El gran salto de Victoria Federica a la vida pública con su reciente aparición en los elaguards de Sevilla y su decisión de dejar pública sus redes sociales es más que un gran acierto que, por supuesto, la tiene en boca de todos. Victoria Federica Marichalar Este nuevo yo de la hija de la infanta Elena, mucho más accesible y cercana, permite ahora que quien se muestre interesado pueda echar un vistazo a sus publicaciones en redes sociales como Instagram y seguir cada uno de sus pasos. Pero con lo que posiblemente no cuente Victoria Federica es con que si bien muchas de sus fotos expuestas por los medios son de lo más polémicas, las confusiones que generan podrían ser mucho más llamativas de las que ofrece en su usuario personal. Hace tan solo unos días, una fotografía se hizo viral y, aunque en principio se pensó que se trataba de la nieta del rey Juan Carlos, pronto se supo que se trataba de un grandioso parecido que no dejó a muchos internautas en la red social Twitter indiferentes. Se trata de una captura publicada por el usuario Vintage Photos en la red social del pajarito, en la que sale una chica en un dos piezas con patines roller. Y es que sinceramente, viéndola de pasadita, es una Victoria Federica de los años 70 sin duda alguna. A juzgar por lo que sostiene en sus manos pues no cuesta mucho pensar en Victoria Federica y más con este increíble parecido. No es como en los casos notables de sus pequeñas primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes no perdieron pisada a su tatarabuela Victoria Luisa de Prusia y la princesa Irene de Grecia respectivamente. De no ser porque la fotografía es de antaño, ya sabríamos que la socialité habría tenido que dar algunas explicaciones entre su familia. El parecido entre Victoria Federica y la chica de la foto fue más que comentada por los usuarios de las redes. Multiverso Victoria Federica, creía que era Victoria Federica. Durante un nanosegundo y medio pensé que era Victoria Federica. Son algunas de las opiniones que se dejan caer en la red social Twitter, en la que muchos han concluido en que por un segundo la chica de la foto era sin duda la simpática socialité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!